¡Suscríbete al canal! Ha hablado del partido que tiene en mente y a la vista. El próximo domingo, 7 y media de la tarde, el Ángel Carro ante el Club Deportivo Lugo. Ha hablado también de los que ya se han ido. Como hoy se han ido, no están, no cuenta con ellos. De los que pueden salir, caso de Óscar Plano, luego lo vamos a escuchar. Veremos a ver qué es lo que sucede. De momento está a las órdenes del Real Valladolid. Lo que sí ha sido esta mañana intensa, así empezó por lo menos, es en cuanto a salidas de futbolistas. O sea, futbolistas que la temporada pasada han militado en el Real Valladolid Promesas, que pertenecían al primer plantel en cuanto a nómina y que ya tienen nuevos destinos. Es el caso, por ejemplo, del Kuki Zalazar. Se marcha traspasado a la Sociedad Deportiva Ponferradina, tercera temporada y va a cumplir en el Real Valladolid Promesas, de donde ha llegado a ser hasta Capitan. Bueno, se marcha, como decimos, al Ponferradina en calidad de traspasado. Y también esta misma mañana se ha confirmado la salida de otro de los futbolistas, en este caso de Víctor, que se marcha cedido, en este caso, al Deportivo de la Coruña. Ya saben, equipo que milita en el grupo 1 de la primera red. Por lo tanto, dos salidas para el plantel, para la nómina, para aliviar también este asunto de el Real Valladolid. Bueno, y el técnico esta mañana en rueda de prensa, del que sí ha hablado, ha sido de Cristo. Ya saben, jugador tinerfeño, perteneciente al Udinese, que ya está en Valladolid y que se puede convertir en las próximas horas en jugador del conjunto vallisoletano. Vendría, evidentemente, a cubrir ese hueco que esta misma semana ha dejado Marcos André. Hablando de huecos, lo puede hacer Óscar Plano, el futbolista del conjunto vallisoletano, que tiene la pretensión de varios clubes, como por ejemplo pueda ser el Elche, el Levante. Sobre Óscar Plano, ha hablado en rueda de prensa Pacheta. Hoy Óscar ha entrenado conmigo, irá citado mañana y Óscar es de la partida, en estos momentos es de la partida. Luego puede pasar cualquier cosa, pues la dirección deportiva, en este caso el club, me comunicará o lo que sea. De momento, yo solo voy a hablar de los que tengo, de cómo entrenamos y del lugo. Todas las cuestiones de jugadores, la pregunta de la inestabilidad, esta es evidente, pero de todos los temas particulares de jugadores que tienen ofertas, de jugadores que tienen que salir, de jugadores que tienen que entrar, eso es para la dirección deportiva. Bueno, vamos a ver si pasan de una vez por todas estos días, salidas, entradas y no hay despistes en cuanto a partidos. Por ejemplo, el del próximo domingo, siete y media de la tarde, en el Ángel Carro. Un campo maldito deportivamente para el Real Valladolid, en donde no se le da nada bien y en donde no ha ganado. La previa del partido nos la cuenta Marina Marcos. Con el mercado de fichajes en su tramo decisivo y todavía con muchas operaciones de entrada y sobre todo de salida en el aire, Pacheta intenta centrarse en lo más importante. Yo solo voy a hablar de los que tengo, de cómo entrenamos y del lugo. Un lugo que va a someter al Real Valladolid con un juego muy distinto al que se han encontrado en estas dos primeras jornadas de liga. Es un equipo que llega con muchísima gente al remate, es un equipo que corre y que las transiciones probablemente sea su mejor virtud, tanto con Cris como con Gerard Valentín. Y ellos corren, son verticales y aculan al rival. Con la posibilidad de que entre Cristo González finalmente en esa lista de convocados, el técnico añade otro futbolista al que también se inscribirá este fin de semana. Lo que te puedo contar es que a Noir se le va a dar de alta y va a venir. Y quien también viajará es Hugo Vallejo, pero no asegura a Pacheta que tenga todavía minutos. De él, el técnico ve un papel similar al dejado por Marcos André. Son características distintas, sí. Es un jugador de ataque. La ausencia de delanteros este fin de semana con las marchas del brasileño y la más que previsible de Secú no varía. Sin embargo, para el técnico, el papel de Guardiola en este Valladolid. Que solo tengo un delantero, pero tengo otros jugadores que pueden actuar en situaciones de ataque. Tenemos alternativas a todas las posiciones, absolutamente a todas. Y hay jugadores que desde un principio ya o se quieren ir o el club ha decidido que tienen que irse y demás. Y eso también lo saben. Todos en el equipo saben el rol que tienen. El equipo entrenará mañana puerta cerrada y tras facilitar la lista de convocados, la expedición viajará hasta Lugo. Bueno, pues tercera cita para los de Pacheta. Por cierto, dirán ustedes, luego se acaba lo del mercado de fichajes y se acabaron los problemas. Pues no. No porque, por ejemplo, luego estarán las ventanas FIFA, el virus FIFA. Por lo tanto, que sí va a atacar a los equipos de segunda división y en este caso concreto al Real Valladolid. Que ya sabe que no va a poder contar para la siguiente cita ni con Weissman ni con el Yamig. Ambos han sido convocados por sus selecciones. Así que cuando no es una cosa, es otra. Pacheta. Que hay que parar la segunda división española, la liga Smart Bank, tiene que parar. Que tiene que parar, que no es... Coño, que hay que parar si quieres tener jugadores buenos. ¿Queremos mejorar las plantillas? Sí. ¿Con jugadores de fuera? Sí. ¿Internacionales? Claro. Y luego, cuando llega el momento clave, me quedo sin ellos para jugar. Para jugar. Para jugarme el ascenso. Pero diga usted que no es normal. Porque hay que parar. Si hay que jugar más miércoles, pues habrá que competir en menos tiempo. Pero lo que no puedo hacer es competir en inferioridad de condiciones con otros rivales. Si mi plantilla es esta, la utilizo esta para la competición. Pero no para la competición por unos días sí y otros no. La utilizo siempre. Y eso me lo tienen que facilitar los que organizan la competición. Bueno, pues declaraciones en las que yo creo que todo el mundo está de acuerdo en esta segunda división. En el horizonte cercano, el Club Deportivo Lugo. Un equipo, ya lo hemos comentado a lo largo de la semana, que tiene a varios pasados y también presentes o futuros jugadores del Real Valloriz. Incluso a su técnico, con pasado Vallisoleta. El que no va a poder estar en ese partido es Alende, ya saben, jugador cedido al Club Deportivo Lugo, pero que no va a poder actuar en este encuentro debido a la cláusula del miedo. El futbolista lo reconocía con pesar ayer en sala de prensa. Al Alex futbolista se le conoce más, como es Alex como persona. Sí que hay en principio un acuerdo en el que se dice que yo no puedo jugar este partido. O sea que no voy a poder enfrentarme al Valladolid, pero bueno, creo que Lugo le puede hacer mucho daño, le podemos hacer mucho daño. Es un equipo que sabemos la calidad que tiene y el nivel que tiene. Un equipo que obviamente mantuvo el bloque que tenía en primera. Es un equipo que está hecho para estar arriba. Pero creo firmemente que le podemos hacer mucho daño si hacemos lo que el míster nos pide, si estamos muy concentrados, si trabajamos en bloque como lo estamos haciendo hasta ahora. Bueno, pues esta es la tercera jornada del campeonato de liga en segunda división. Hasta Lugo tiene que acudir el Real Valladolid. Jornada que, como suele ser habitual, arranca hoy con ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Sociedad Deportiva Huesca. Y este fin de semana comienza la primera REF, esa categoría que ha venido a sustituir a la segunda división a B. Dos grupos, en el primero está el conjunto que dirige Julio Baptista, con ya todo preparado para ese inicio liguero en las gaunas. Las gaunas era el escenario y el logroñés el rival. Este sábado a las 9 y media el Promesas comienza la temporada y el equipo ya está a punto. Llega bien, yo creo que dentro de la pretemporada hemos hecho partidos importantes, partidos difíciles. El míster advierte de que esta temporada va a ser diferente a las anteriores porque el club ha cambiado de estrategia. Ahora se apuesta por los jóvenes y deja de lado los fichajes. Todos sabemos el año que nos enfrentamos, un año de transición, podemos decir así. Han debutado jugadores como Chucky, Fresneda, Arroyo, jugadores que al final son de una edad súper inferior. Un cambio de política que hace que los jugadores que lleguen al primer equipo tengan que ganárselo desde abajo. Pero para nosotros yo creo que lo más importante es que los jugadores vayan progresando. Y dentro de eso, si sale algún jugador que pueda debutar con el primer equipo, yo creo que nosotros estaríamos haciendo nuestra función muy bien. Este sábado los de Baptista se medirán a un rival con el objetivo de mantener la categoría. El técnico brasileño tiene claro los aspectos en los que el equipo ha de estar concentrado. A balón parado, son equipos que van muy bien al choque, que la intensidad lo meten de una forma muy importante. Y nosotros intentar igualar sobre todo a esa parte de intensidad y la parte de jugar, nosotros yo creo que podremos hacer certo daño al equipo contrario. Pese a la juventud y los cambios, el grupo llega con garantías al arranque liguero. Yo creo que están preparados. Creo no, están preparados. Mañana a las 9 y media, primeros tres puntos en juego para Julio Baptista y para el nuevo proyecto del Real Valladolid Promesas. Por cierto, un Promesas que acaba de anunciar el fichaje de un nuevo futbolista, un central que llega desde el Cádiz y que se llama, apellido imagino, Saturday. Bueno, vamos a hablar de balonmano rápidamente en la recta final de nuestro tiempo porque este fin de semana se disputa la Copa Castilla y León de balonmano masculino. Será en León y el conjunto vallisoletano se va a medir al equipo de Aranda. La previa del partido la avanza David Pisonero. Sí, está claro. Al final el Valladolid es un equipo que seguro que nos va a someter en ciertos momentos de partido y ahí, como bien dijo el míster... Bueno, pues no era el total que queríamos escuchar a David Pisonero hablando de esa previa del partido ante el vivero Serol, no ante el balonmano Villa de Aranda. Pues eso es todo, Ana. Con esto cerramos semana. A ver qué pasa el domingo. A las 8 menos 5 más noticias y más deportes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Adiós.